y y qué pasa chavales muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de radio la vida hoy es un día muy especial hoy se estrena la quinta temporada de fortnite y como habéis visto en el título sí señores hoy os enseño la comunidad en este caso es española de fortnite vale esta comunidad creo que ha sido creada por band monzó vale es un chaval que es muy muy activo es un día de puta madre perdón por la palabra pero siempre está comentando cosas está muy activo filtran cosas bueno como se estaba diciendo la comunidad de fortnite abajo os dejaré el enlace en la descripción pasaros unidos pedir la petición para ver si podéis entrar al grupo porque la verdad que merece muchísimo la pena os voy a dejar en pantalla cositas como por ejemplo el nuevo carro que van a sacar nuevas skins nuevas filtraciones a lo mejor y también mods por así decirlo o modificaciones que hace la comunidad para ver si fortnite se da cuenta que nos gustan más cosas de las que ellos traen en este caso personalización de muñecos como poder comprarte una skin y poder elegir en los colores que te la quieres comprar o incluso cuando la elijas comprarte en diferentes colores por ejemplo el nuevo mapa que también han sacado ya lo sabéis el nuevo mapa que han sacado hoy que charca chorreante lo que viene a ser la parte de la derecha de abajo del mapa ahora es el desierto esto es lo nuevo esta noche haremos un directo vale haré un directo con algunos de la comunidad también hay mucha gente de la comunidad que a mí me seguís sois suscriptores míos y bueno poco a poco vamos a hacer que esta comunidad de fortnite españa también crezca y más que nada quería echar un capote al chaval que ha creado la comunidad y a la gente que estamos dentro porque hay muy buen rollo ya os lo digo todos los días se interactúa todos los días se suben noticias todos los días hay comentarios todos los días hay opiniones distintas os recomiendo que os paséis y si podéis uniros sé que hay mucha gente que soy menores de edad a lo mejor vuestros padres no dejan tener facebook y todo ese tipo de cosas pero bueno para la gente que sí que podéis tener facebook y seáis mayores de edad en este caso lanzar la petición a fortnite vale fortnite comunidad españa lanzar la petición os voy a dejar en pantalla muchísimas cosas que se han filtrado yo por ejemplo lo doy a también subir los llaveros no sé si sabéis que han sacado unos llaveros pequeñitos vale que son todas las armas de fortnite en forma de llaveros vale también están las camisetas hay un montón de cosas de forma y que están sacando las lámparas vale como la lámpara hasta que veis aquí atrás que es una especie de cactus pues también han sacado la lámpara que es una llama la lámpara que es el paracaídas la lámpara que son armas por ejemplo el rpg el lanzagranadas las cards etc bueno pues nada señores muchas gracias a todos por ver este vídeo atentos al canal porque en breve se vienen muchos directos me estoy acabando ya de montar el pc para poder retransmitir a 1080 más de 120 fps vale me faltan varias cositas en este caso las dos pantallas de 2k también que me voy a comprar 24 pulgadas pero bueno antes de que de que acabe el verano espero tener completado ya 100% el pc el pc con site ya sabéis los que me seguís en el canal ya vais viendo que voy subiendo cada día piezas hace poco subí por ejemplo la tarjeta gráfica vale me he comprado esta tarjeta gráfica vamos a ver ahí estamos me he comprado esta tarjeta gráfica aurus gaming también habéis visto la caja habéis visto mi nuevo teclado el nivo sky esta semana me vienen las consignes venais venace rgb las tarjetas de dr4 vale me vienen también el ratón de corsa y me vienen varias cosas tranquilos con los subiretos al canal muchas gracias por estar atentos muchas gracias por hacerme crecer me queda muy poquito para conseguir los 10k la verdad los 10k haré un especial cuando llegue a los 10k dando las gracias a todos y enseñando algo de mí un poquito más de mí que ya no sepáis porque habéis visto mi casa mi compañero de piso habéis visto todo mi cuarto mi zona de gaming por así decir pero aún me quedan muchas más cosas que enseñaros por ejemplo hacer un vídeo con los patines que hace tiempo que no patino por cierto me molaría también ir a la granja a tirarme por las pistas ya sabéis yo patino en rampa tengo algún vídeo que otro en el canal pero bueno hacer alguno que otro nuevo vale señores pues nada muchísimas gracias a todos los que estáis ahí siempre y nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias a comunidad española de fortnite por estar ahí activos y nos vemos en el siguiente vídeo se despierta y todo chao a qué esperas para suscribirte hermano vamos hermano